Hay 18 personas, 9 equipos y solo un equipo ganará Mira a tu izquierda, mira a tu derecha, los que llevan el color contrario son tu verdadero enemigo Yo estoy saliendo con alguien del otro equipo Los novios son temporales, ganar es para siempre El equipo que gane obtiene la gloria eterna Y ganará este blaster de oro ¡Sí! ¡Vamos! Para el oficial empieza en 3, 2, 1 Gracias conductor Gracias conductor Gracias conductor Amigo, olvidaste dar las gracias Ok, gracias señor conductor Sí Gracias conductor ¿Por qué no tenemos ningún buen blaster? No lo sé, debemos revisar los compres, vamos Vamos a Blastopia ¿Estás loca? Todo el mundo va a Blastopia porque tiene la mayor cantidad de armas y equipos ¿Lo entiendes? Lo entiendo Voy a Blastopia Me robaron Al menos no son dos Amigos, acabo de caer aquí ¿Cómo consiguieron blasters tan rápido? Siempre es lo mismo Comienzo, me revientan y me voy A mí me pasa lo mismo ¡Silo! 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 Me mojaron ¿Por qué me dijiste que fuera Blastopia? ¡Elai ya! He estado a bajo Necesito revivir ¡Santo cielo! Bien, no te preocupes Tengo un botiquín Bien, ahora cuídate Oh, él no va a entender esto ¿Así que tienes otro revivir? ¿Es niebla? ¿Para qué sirve este blaster? No lo sé Pero es bonito ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estamos cayendo aquí? ¡Tenemos que caer lejos de todos! La gente está aquí No te preocupes Lo he sacado de Blastartopia No tengo idea de qué es eso Yo tampoco Así que eso es lo que hace Esta sí fue una gran pelea ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí ¡No! Bien Que no te mojen No las agallas Mantén la calma Inflase ahí ¿Así que tienes otro revivir? Un blaster raro y bonito Pero eso es mío Pero ahora yo lo tengo Pero yo abrí el cofre Pero yo lo tomé ¿Dónde terminé este mapa? Sí, estamos a 7 millas De todas las demás ¡Sí! ¡Oh, sí, 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 sí! Ok, creo que no he sido El mejor hasta ahora Pero no te preocupes Voy a ser el mejor amigo Compañero de equipo Olvidé que tenía un globo de agua en mi tracero ¿Por qué lo guardas ahí? En caso de emergencia ¿Qué estás haciendo? Probando si hay fuego amigo Sí lo hay ¡Sí lo hay! ¡Me mojaste! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué está pasando aquí? Tengo que regar la tierra Empezaremos por el exterior Y nos acercaremos cada poco tiempo ¡Hacia el centro! ¡Oh, espera! Olvidé mi medikit Voy a ir allí a tomar esto ¿Por qué me rocías? Te dije que tengo que regar la hierba ¡Lo haces a propósito! Necesito una reanimación ¿No puedes dar la vuelta? Bien ¿Cuál es el plan? Escondámonos Este es un gran escondite Lo sé Vamos a atravesar esta zona abierta No, no lo hagas En cuanto salgas allá afuera Te va a disparar a alguien de la nada Relájate No nos van a disparar Mira ¿Ves? No ha pasado nada No, viejo Nadie ve mis mejores jugadas ¡Ah, ah! ¡Tengo que construir! ¡Necesito cubrirme! ¡Tengo que construir! Sí Esto es perfecto ¡No, oh! Las construcciones no son válidas ¡Sal de ahí! ¡Bien! No puedo hacer mucho con este pequeño blaster No te preocupes Les atacaré cuerpo a cuerpo ¿Es un limpia inodoros? Sí Es un arma de agua ¡Dame esta cosa! Necesito un super blaster grande Bueno, es que lo único que tengo Es esta gigantesca trampa de agua Creo que funcionará Micah Mira lo que tengo de los cofres ¡Oh, por Dios! Niño No te preocupes, Micah La atraparé ¡Atrápala! ¡Ahora! Uh-oh Diablos ¿Es el supremo blaster jamás fabricado? Yup Puedes buscarlo en Google Vaya, es el super supremo blaster jamás fabricado ¡Y ni siquiera llegué a usarlo! ¡Amigo! ¡Qué bien se siente ganar a este juego! ¡Sí, amigo! ¡Woo! Yuda No podemos sostener una cuerda delante de un tobogán Y esperar que alguien corra y se tropiece Es un muy mal plan ¿Sabes qué? Me gusta ¡Oh! Tenemos volkitoquis para hablar con nuestros compañeros Hola, ¿Joshua? Estoy aquí Micah, se avecina una tormenta Tienes que moverte ¡Atrás! ¿Por qué sigues poniéndolo ahí atrás? En caso de emergencia Oye, ayuda Ve y con los burbuja Podemos usarlos para ir por la piscina ¡Ah! Cielos Creo que esto no fue una buena idea Bien, Micah Hay un buen arbusto para esconderse directamente a tu derecha Tu otra derecha Ok, detente Mira hacia abajo Un poco más alto ¿Por qué estaría en el cielo? No lo sé Tú eres la que da direcciones aquí Directamente a tu derecha ¡Oh! ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo has dicho? En mi defensa Parecían arbustos ¡No lo es! ¡Tenemos uno! ¡Sí! ¿En serio estabas ahí sentado esperando que viniera alguien? Sí, pero valió la pena Wow, ustedes salieron por una trampa gigante que estaba literalmente delante de ti Eso es vergonzoso Sebastián y Daniel tienen una armadura No somos tan fuertes Tengo que llegar a la torreta ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Deja de bailar! ¡Me hace sentir peor! ¡Es el anillo! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡La sirena final! ¡Sólo quedan tres equipos! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡No creo que pueda conseguirlo! ¡Tú puedes, ayuda! ¡Pero no puedo hacerlo sin ti! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí puedes! ¡No te defraudaré! Eso fue dramático ¡Era nuestro momento, de acuerdo! Hola ¿Se han escondido hasta el final solo para esto? ¿Quedamos entre los tres últimos? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aquí a la tierra! ¡Santo cielo! ¡En caso de emergencia! ¡Aquí a la tierra! ¡Oh, sí! ¡Aquí a la tierra! El conductor dice que no podemos irnos hasta que nos saquemos. ¡Ah! Es porque me sacó tan rápido que yo era el único que podía haber desvencido. ¡Cop! ¡No puede ser! ¡Nosotras estábamos muy cerca del vino y no esperaba! ¡Nosotras estábamos muy cerca del vino y no esperaba!